Izquierda Unida ha sido muy crítica a la externalización de las fronteras de Europa, de la cesión del control de las fronteras a terceros países, como en los casos de Libia y Turquía y los pactos entre la Unión Europea y estos países. Siempre recordamos que el primer acuerdo, la primera externalización de fronteras que se ha dado en Europa ha sido la externalización de fronteras a Marruecos. Y creo que en este caso es muy evidente cómo Marruecos controla la frontera de la Unión Europea. El martes en Tanger recogieron los testimonios de decenas de migrantes, muchos de ellos menores de edad, que viven hacinados en pisos que ocupan hasta 30 personas. Relatos de violencia sufrida a ambos lados de la frontera. Denuncian, como fuera de toda legalidad internacional, las devoluciones en caliente que también son narradas por los migrantes. Seguimos denunciando en Europa este tipo de políticas, que insistimos que son políticas que de alguna manera también promueven la Unión Europea, unas políticas cada vez más de represión y que entendemos que España y Marruecos están siendo alumnos demasiado obedientes de esas políticas europeas. Tras su visita al CETI, donde la eurodiputada asegura que ha sido muy bien recibida, se plantea una cuestión principal. ¿Cómo y qué criterios son y por qué se traslada a unas personas a península y a otras no se les traslada? La situación de las portadoras también preocupa a Albiol, que las trasladará la próxima semana al debate de la Comisión de Libertades, Justicia y Gobierno Interior del Parlamento Europeo. Lo más importante es que ni siquiera se les reconoce el hecho de que están ejerciendo, de que son trabajadoras, ni siquiera se les reconoce sus derechos laborales, están sin contratos, con unas condiciones absolutamente indignas. No se puede consentir que en estos momentos haya personas sin contrato laboral, ejerciendo una labor que muchas veces se supone llevar una carga que duplica el peso de la propia persona. También han opinado sobre el anuncio del ministro del Interior de la próxima inversión, 12 millones de euros, para reforzar la valla. Continuando con las políticas de represión y criminalización, dicen que deberían dedicarse a su criterio a políticas de acogida.